Pregunta del diputado don Santiago Abascal, conde del Grupo Parlamentario Vox. Señor Sánchez, ¿qué más va a ceder a los enemigos de España con tal de atornillarse un minuto más en ese escaño azul? Porque ahora va usted a una mesa de negociación con golpistas, donde la moneda de cambio es la soberanía de España, es la traición a la justicia que condenó a los malhechores golpistas, es la traición al rey y al pueblo que defendieron la nación y la Constitución. Pero todo eso a usted no le importa, tampoco le importa que quemen comisarías o que hagan homenajes a psicópatas terroristas en Mondragón. A usted solo le importa usted, señor Sánchez. Y como Vox es el único partido que le dice a usted que preside un gobierno ilegítimo y que mantiene distancia infinita con ustedes por su pacto con los golpistas, con los terroristas y con los separatistas, y es el único partido que recurre ante los tribunales su vulneración de derechos y libertades de los españoles, ustedes se dedican a la demonización de Vox y a fantasear con la ilegalización de Vox junto a sus socios. Pues mire, ahora les ha dado por acusar a Vox de crímenes de odio contra mujeres, inmigrantes, homosexuales. Incluso nos acusan de crímenes que no han ocurrido. Nos acusan del montaje de los sobres, nos acusan del montaje de malasaña. Y de los crímenes reales, no les hemos oído ni una palabra de la manada magrebí que violó a una niña en Formentera. No les hemos oído ni una sola palabra de la chica que se quedó sin dientes a muy pocas calles de aquí hace unos días atacada por unos menas. No les hemos oído ni una palabra del hombre de Palencia agredido por un magrebí porque estaba comiendo un bocadillo de jamón. No les hemos oído ni una palabra del joven de Melilla, musulmán y gay, agredido por ser gay por otro magrebí. No les hemos oído nada. De todo eso nada. Cuando las víctimas no sirven para demonizar a Vox, ustedes callan. Y resulta que son solo los homófobos y los xenófobos de Vox los que defienden al joven de Melilla. A ustedes, cuando los crímenes no les sirven, ustedes mantienen silencio. ¿Cuántas pancartas, cuántas llamadas a comisiones ha habido en estos casos? No ha habido ninguna. Ustedes son capaces de todo con tal de no reconocer la estrecha relación que hay entre la inseguridad que viven los españoles y el efecto llamada y la política de puertas abiertas de la que ustedes son los principales responsables. Y la manipulación contra Vox es lo de menos. Ustedes quieren amordazar a los españoles mientras están con los enemigos de los españoles, que son los que asaltan nuestras fronteras, los que nos quieren llevar a la ruina, los que quieren dividir el país y los que quieren sembrar el pánico en las calles. Lárguense ya, señor Sánchez, por favor. Aplausos. Aplausos.